Cali, una ciudad alegre de baile y tumbao, abre las puertas a un festival que reúne con orgullo la herencia cultural del Pacífico. Gran especial festival de música del Pacífico Petronio Álvarez. Disfrute un festival donde las marimbas, clarinetes, cununos y cantadoras reviven la tradición del Pacífico colombiano. Y que esta sea la única bomba que está en Colombia y en el mundo. Jueves y viernes, en directo por Señal Colombia. ¡Gracias!